Porque tú me faltas Mía, duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Por más que intento, no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento Se me antoje eterno Esta lejanía duele, duele cada día Porque no te tengo, no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Que no le provoca ese sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Y a ti, esta vida loca Como yo